Este video lo quise hacer para aquellas familias que desean enviar hacia Canadá. Muchas personas preguntan cuál es el costo de la escuela aquí en Canadá y cuál es el tipo de educación que este país ofrece. Así que te invito a que veas el video completo si quieres saber más información. Gracias por ver el video.